¿Qué? ¿Esto será una prueba del señor? Mi mamá me dijo que me abrigan días como este. Mucha gente cree que en el convento la superiora es como un dictador. Voy a demostrar que eso no es cierto. No me ayuda, por favor. Siempre has hecho lo que usted ordena, madre. Me dice tosita, ¿verdad? No me hace pajuda. Tan solo somos dos bocas, simple sin dudar. Solo somos dos bocas que desean avanzar. Podría cantar un solo. Y ver en ello también, si hay dos voces que armonizan. Se escuche a mucho, muy bien. Tan solo somos dos bocas como las demás. La que vale el novicio que la Padre manda más. Es duro ser la jefa, pero sé gracias a Dios que tengo a su verdad. Que acompaña con su voz. Entrego a las novicias con bastante suavidad. Porque la Padre tiene gran severidad. ¡Severidad! Cuéntame, yo no soy tan severa como usted me quiere hacer ver. Reverenda, madre, eso solo fue una rima. La otra palabra que se me ocurrió fue obesidad. Y yo sé lo susceptible que es usted con respecto a su goro. Son Humberta, yo no soy goro. Tan solo rendé ningún poquito de agua. Danos y caballeros, con ustedes el Rotoplast. Cuando estamos juntas, se podría aguantar. No hay nada que explicar. ¿Y qué tal un trío? Creo que son años mejor. Pero para ser un trío se requiere de otra sor. ¿Qué tal la sordera? ¿Qué tal la sordica? ¿Qué tal la sorpresa? ¿Qué tal la sorpresa? ¿Qué tal el sorteo? ¿Qué tal la sordina? ¿La sordina? ¿Vente cuánto puede ser? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tal la sorpresa? Mejor preparamos esta estupidez. ¿Qué vamos a hacer? Mejor preparamos esta estupidez. ¡Aplausos! Gracias.